Música Estos pequeñitos del grupo de baile fueron los que se robaron el show en la actividad de cierre de los cursos participativos organizados por la Universidad Nacional de Pérez Celedón Música ¿El ritmo es el más difícil? Ninguno, todos son fáciles y el que más me gusta a mí es bachata ¿Qué es lo que más le gustó del curso? Sí, conocer amigos y compartir con personas Aprender a bailar ¿Y sintió nervios ahora que se presentó? Más o menos ¿Cuál es el ritmo que más le cuesta? Merengue ¿Y el que más le gusta cuál es? Bachata Tía y todo porque es que tengo una muy buena maestra, me gustó mucho las piezas de baile, que mi maestra me apoyó mucho, también unos amigos míos Todo me gustó Sí, los niños, algunos ya sabían bailar un poquito, otros aprendieron unos ritmos que no conocían Durante el curso vimos los diferentes ritmos y los que a ellos más les gustaban, fuimos los que hicimos aquí Es impresionante y hay que darles un premio a ellos porque solo tuvimos ocho horas de ensayo para montar esta presentación Entonces hicieron un muy buen trabajo ¿Fue difícil o fue fácil? Fue un poco difícil porque a veces ellos se cansan porque los ensayos eran de dos horas diarias pero sin embargo trabajaron bastante La idea era realizar un acto de clausura en donde los participantes de los talleres compartieran sus conocimientos y resultados obtenidos en los proyectos Pero cupos abiertos hubo entre 550 y 560, todavía no hemos cerrado de esa estadística al final ¿En comparación a otros años me puedes dar otros datos y poder saber cuánto se incrementó? Sí, el año pasado tuvimos cerca de 400 En la primera edición un poco más de 400, como 450, después bajó un toquecito Y esta vez como que tomó impulso y logramos subirlo bastante ¿Qué es lo más bonito de cursos participativos? Esto, lo más bonito es ver a la gente compartiendo lo que ellos han hecho, compartiendo con otros Este día se les entregó un reconocimiento a los instructores que sacan de su tiempo para compartir sus conocimientos con la población Esta actividad se realizó el pasado sábado 31 de enero en el auditorio de la institución Gracias Gracias